Un bocado gastronómico de la tierra. Las jornadas de la tapa en Gálvez muestran la gran variedad existente en la provincia de Toledo. Para fomentar un poco el consumo en la hostelería, tanto en bares como restaurantes de la localidad, y que sea un fin de semana festivo y lúdico, y que la gente salga un poquito para superar todos estos días y prepararnos para los que vienen en Navidad y San Antón. Diez establecimientos que ofrecen lo mejor de cada uno. Se nota que la gente se mueve, y eso es muy importante. Que la gente se mueva y vaya de un sitio a otro, y vaya probando y moviéndose, eso sí que es importante. Si quieren cuchara, un buen potaje. En pequeñas raciones puede ser una buena sugerencia. Es un potaje, se llama marinero porque va con almejas, va con gambas. Para aquellos que quieran algo más elaborado, las típicas croquetas con toque especial pueden tener un gran efecto en su paladar. Una croqueta hecha con jamón, otra de boletus y una croqueta hecha de bocabante. Lleva una especie de cebolla caramelizada, una patata paja y un huevo hilado. También, y un poquito de ensalada nostiara, que es una ensalada dulce, parecida a una ensalada rusa. La morcilla también es protagonista, eso sí, con carne de manzana y puerro en pasta de brick. Para que no fuera simplemente morcilla tradicional, pues probando y probando, y ahora un poquito más de aquí, un poquito más de allá, decidimos hacer la tapa con manzana y puerro en pasta de brick. Y la verdad que para nosotros nos gustó, y a gente que la dimos a probar, antes de sacarla, les gustó. Y más iniciativas en Galvez para estas Navidades. Para aquellos que compren en el pequeño comercio, puede que tengamos premio. Los comercios participantes, pues tienen una serie de papeletas, entonces cuando tú haces una compra igual o superior a 10 euros, el comerciante te da una papeleta, la rellenas y pasas a entrar en un sorteo de 600 euros de regalo. Que luego lo tendrás que gastar en las tiendas participantes del programa concurso este que hemos organizado. Potenciar el pequeño comercio y animar estas fiestas, principal objetivo de estas sugerencias.